Los presidentes de México, Enrique Peña Nieto y de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron esta mañana una conversación telefónica en la que abordaron diversos temas de la relación bilateral. En este diálogo, que tuvo duración de una hora, los mandatarios reconocieron sus claras y muy públicas diferencias de posición en el sensible tema del muro fronterizo. Acordaron resolver las diferencias como parte de una discusión integral de todos los aspectos de la relación bilateral y convinieron por ahora ya no hablar públicamente de este tema. En la llamada telefónica acordada por ambos equipos de trabajo, convinieron la importancia de la amistad entre las dos naciones y la necesidad de trabajar juntos para detener el tráfico de drogas y el flujo ilegal de armas. La presidencia de la República calificó esta conversación como constructiva y productiva e indicó que los equipos de trabajo de ambos presidentes continuarán el diálogo para fortalecer esta relación estratégica y económica de manera constructiva. Por otro lado, el presidente Donald Trump calificó hoy como muy buena la conversación telefónica con su colega Enrique Peña Nieto y señaló que buscarán una relación nueva y justa. Durante una rueda de prensa con la primera ministra británica, Theresa May, Trump señaló que fue una muy buena conversación y que tiene gran respeto por México. Notimex